El poderoso atractivo que tiene la Titán, Desiertos Galera, es su paisaje único, diverso y complejo, donde se atraviesan caminos milenarios y senderos increíbles. Son 77 kilómetros de puro geoparque de Granada y 1.600 metros de desnivel. Un paisaje poderosamente atractivo que en su cuarta edición ha contado con medio millar de corredores. En esta prueba deportiva, la ciclista palaciega Esther Maqueda quedó primera en Master 40 y segunda en la general femenina, con un tiempo de 3 horas, 22 minutos y 28 segundos. Pero el aperitivo al plato fuerte, a la etapa reina del domingo, tenía lugar la noche del sábado, con una espectacular contrarreloj nocturna sobre un terreno escarpado, desafiando a la noche del desierto y a través de un recorrido inédito de apenas 6 kilómetros, que hizo las delicias de los aficionados y donde Esther Maqueda se hacía también con la victoria en Master 40. Y quedaba segunda en la general femenina crono, a un minuto y 28 segundos sobre la primera.